Y ahora sí tenemos completa toda la información del estado del tiempo, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital, donde les iremos adelantando durante este día, continúa la tercera ola de calor, esto para México, así que los invitamos a tomar sus previsiones y a mantenerse hidratados. Pero qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando durante esta tarde en el norte del país, mientras tanto en Sinaloa 41 grados, cielos parcialmente nubosos, Sonora con 37 grados, cielos nublados, amigos de Baja California Sur, donde las temperaturas llegan a incrementar a los 33 grados, Baja California con 30 grados, cielos nublados. Por otra parte, Coahuila con 37 grados, Nuevo León con 41 y 40 grados para Tamaulipas. Nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano, donde estamos viendo para Guanajuato 34 grados, cielos soleados. Amigos de Michoacán, con temperaturas oscilando en los 36 grados, además de cielos totalmente despejados. Muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar. Mientras tanto, Aguascalientes con 35 grados, Jalisco con 29, Nayarit con cielos nubosos. Por otra parte, Hidalgo con 29 grados, amigos de la Ciudad de México, donde las temperaturas oscilan en los 31 grados, cielos soleados, Tlaxcala con 30 y en Puebla con 28 grados. Y ahora sí toca el turno de conocer qué es lo que depara en cuanto a las temperaturas en Yucatán, mínimas de 26, máximas que durante las siguientes horas llegarán a incrementar los termómetros hasta los 39 grados, además de cielos parcialmente nublados. Nos vamos a Campeche, donde estamos conociendo mínimas de 27, máximas de 39 grados. Recomendaciones para los amigos vecinos de Campeche, lo mismo, a mantenerse muy bien hidratados. Para aquellos que se encuentran o que se trasladan a Quintana Roo, veamos mínimas de 25, máximas de 37 grados. Y durante esta tarde pueden dejar a un lado los paraguas. Para aquellos que nos ven y que nos siguen desde la entidad tabasqueña, mínimas de 28, máximas de 39 grados. Vemos cielos totalmente despejados, así que a dejar a un lado los paraguas, pero eso sí, a sacar el protector solar. Y finalmente, pero no menos importante, nos vamos a Veracruz, mínimas que llegan a descender a los 28 grados. Y sin embargo, durante las siguientes horas llegan a incrementar a los 33 grados. Hasta aquí toda la información del clima. Se despide Bella Osorio y regreso contigo, Ernesto. Muchas gracias Bella Osorio por darnos a conocer todas las recomendaciones y el pronóstico del tiempo. Ya lo sabe que mantenernos bien hidratados ante estas altas temperaturas en Yucatán como en los 22 estados de la República. Y bueno, ahora es momento de conocer toda la información más importante.